Quiero leerle lo siguiente, es un tuit que dice que justo cuando muchos países desconocen al dictador Nicolás Maduro, el Vaticano ha enviado un nuevo anuncio para presentarle cartas credenciales. Quiero poner el siguiente vídeo para que ustedes lo vean, porque a ver si no lo ponen en pantalla, el vídeo en el momento que va el anuncio pues va con el dictador a presentar los papeles. En un momento como este, en un momento como este, donde está luchando todo el mundo libre para echar al dictador, que el señor Montero, que el Papa no haya dicho ni pío y encima le mande al nuevo anuncio para rectificarle y le considere como el jefe del Estado y además implícitamente como el ganador de las elecciones, ¿no le parece usted un insulto a todos aquellos que queremos ver la luz, la libertad y sobre todo que creemos en la bondad de un señor que se llama Jesucristo y que el Papa esté tapando a un criminal como este? Y que además la máxima autoridad de la Iglesia en el mundo tendría que condenar todo el abuso de poder que ha habido en este país y toda la violación sistemática de derechos humanos que va sufriendo Venezuela durante tantos años y toda la pobreza que hay y todos los crímenes y todos los atracos, todas las violaciones en todos los sentidos. Brevemente también, mira, este informe de la ONU, a mí me encantaría que algún país tratara de hacerlo vinculante para que por fin se lleve un paso al frente en esta organización y realmente se cuestionara seriamente que Maduro no tiene ninguna legitimidad en este momento para ser presidente. Punto 2, fuentes de inteligencia que me gusta consultarla siempre, me dicen María, la CIA siempre está detrás de los presidentes de los nombramientos y derrocar a un presidente, la CIA siempre está detrás de este tipo de movimientos. Y también me cuentan que Maduro ya está amortizado, que desde Estados Unidos, desde la CIA, desde temas de inteligencia, lobbies de poder, ya no quieren a Maduro como presidente. Entonces yo creo que esto forma parte también de este camino que nos están llevando de derrocar a Maduro de alguna manera, pero porque hay intereses detrás y ya Maduro está amortizado. Y Triángulo de las Bermudas, Zapatero en Venezuela con Marruecos y con Canarias. Son dos residencias habituales donde vemos a Zapatero, por algo será. Pues lo de precisamente el Vaticano es sinceramente vergonzoso y de una imprudencia tremenda. Porque en fin, no tiene por qué meterse en cuestiones partidistas ni mucho menos, pero es que aquí hay mucho más, aquí ya no es un tema de unas elecciones, si ha habido fraude o no, es toda la situación en la que ha sometido Maduro a su población, en efecto violentando los derechos naturales de cualquier persona. Es decir, que ahí se está pasando necesidad económica porque se quiere, porque quieren algunos. Se está pasando hambre porque quieren algunos. Hay una falta absoluta de la libertad para el bien. Porque la libertad para el mal, allí está, vamos, extendidísima, el problema es la libertad para el bien. Y que se mande sabiendo el poder que esto tiene además, frente también al pueblo venezolano, que es un pueblo mayoritariamente católico, donde todavía se tiene muchísimo respeto a la jerarquía eclesiástica. Esto es un poco ayudar a desinflamar el grano que ha salido. O sea, que hay que haberlo por esa parte, porque los informes de la ONU podrán ser muy contundentes y muy buenos y todo lo que queramos. Pero vamos a ver, un tirano es tirano porque no tiene empatía ninguna con los que le rodean y por tanto le da igual lo que piensen los que les rodean, le da absolutamente igual. Un tirano solamente abandona el poder cuando hay un policía, un ejército, alguien que le dice o te vas o va a haber jaleo. Entonces mientras no haya eso, de nada sirven los informes. Si uno de los informes es una persona honrada, si la ONU le dice oiga que usted es un golfo, bueno pues te hacen daño. Pero una persona que no tiene empatía ninguna, que le da igual el bien que el mal, pues sinceramente, entonces que el Vaticano precisamente, el Papa, con este sistema de ir a que le reconozcan las credenciales, darle un balón de oxígeno es contradictorio en sus términos, pero ahí está.